Música Ay, de verdad Ay, porque yo que se compra con dinero, pero Y es que no son besos de verdad Que los besos verdaderos Son los que una madre da Eso no cuesta dinero Ay, que sus hijos no las rodeaban Y es que una madre se moriría Y es que sucio la rodeaba Y el machico le decía Mamá, mírame a la cara Ay, no te muera tú todavía Ay, no te muera tú Gracias.